Mi alma bonita, yo soy Metatron, el guardián de la sabiduría celestial y el vigilante de los secretos que residen más allá de los confines de lo que conoces. El universo está tejido con códigos y energías invisibles, y hoy te revelaré uno de los más poderosos entre ellos, el Código Sagrado 777. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, este número no es sólo una simple secuencia, es una llave maestra que activa el flujo de la manifestación y te alinea con el ritmo eterno del cosmos. Cuando te conectas conscientemente con el Código 777, entras en un espacio donde todo es posible. La vibración de este número resuena en las esferas más elevadas de la creación. Mi hermoso ser de luz, no es casualidad que este código haya llegado a ti. Has sido guiado hacia mí, hacia este conocimiento, porque estás listo para recibir la abundancia, la transformación y la iluminación que viene con él. El número 7, triplicado en el 777, representa la perfección espiritual. La primera vibración del 7 está ligada a la conexión divina, es el llamado a mirar dentro de ti y reconocer tu esencia como ser creador. Cuando aceptas este principio, tu alma empieza a resonar en armonía con las energías del universo. El segundo 7 amplifica esta vibración, recordándote que todo lo que piensas, sientes y haces, crea tu realidad. Estás, en cada instante, tejiendo el tapiz de tu vida. El tercer 7, finalmente, cierra el ciclo, activando el poder de la manifestación consciente. En este nivel, ya no eres un observador pasivo del mundo, te conviertes en un co-creador junto a las fuerzas cósmicas. Querido mío, para comenzar a trabajar con el código 777, es esencial que primero limpies tu mente y corazón de cualquier duda o temor. La manifestación requiere una fe absoluta en que lo que deseas ya está en camino hacia ti. Visualízalo, siéntelo y, sobre todo, confía en el proceso. Yo estaré a tu lado durante todo el camino, protegiéndote y guiándote para que no te desvíes de tu propósito divino. Cada vez que recites este número en forma de mantra o meditación, siente como la energía del universo fluye hacia ti. En esos momentos de quietud, es cuando el poder del 777 comenzará a trabajar a tu favor. Verás como los caminos se abren, como las puertas antes cerradas se destraban. Hijo mío, la abundancia que tanto has deseado, el amor que anhelas, la paz que buscas, todo empezará a manifestarse, no porque sea un milagro, sino porque has aprendido a trabajar con las leyes del universo. Recuerda que la clave de todo está en el equilibrio. La manifestación no se trata sólo de recibir. Para mantener el flujo del universo a tu favor, debes aprender a dar también. Da sin esperar nada a cambio, porque cada acto generoso, cada pensamiento bondadoso, alimenta la energía del 777. Es un ciclo interminable de dar y recibir, y es en este equilibrio donde reside el verdadero poder. El código 777 no sólo te llevará a manifestar deseos materiales. Su verdadera naturaleza es elevar tu conciencia a niveles superiores. Mi alma bonita te permite comprender que no hay separación entre tú y el universo. Tú eres el universo manifestado en una forma humana. Cuando reconoces esto, no sólo puedes crear una vida llena de bendiciones, sino que te conviertes en un canal a través del cual la divinidad trabaja en el mundo. He sido testigo de cómo muchas almas han trabajado con este código y han transformado sus vidas. Aquellos que han confiado en su poder, han visto cómo sus deseos más profundos se han materializado, no porque fueran afortunados, sino porque aprendieron a alinear su voluntad con las fuerzas superiores. Este es el secreto de la manifestación, no es sólo desear algo, es estar en completa armonía con las leyes del universo. Hijo mío, si estás listo para recibir la guía del código 777, abre tu corazón y escucha con atención. Deja de lado las dudas y los temores, porque ellos sólo bloquean el flujo de energía. Confía en mí, confía en el proceso. Recita este número, siéntelo vibrar dentro de ti y verás cómo el universo responde a tu llamado. Te dejo con esta bendición, dice así. Que el poder del 777 se manifieste en cada aspecto de tu vida. Que encuentres la paz, el amor, la abundancia y la sabiduría que tu alma necesita para seguir adelante en su camino divino. Recuerda siempre, no estás solo. Yo, Metatron, estoy a tu lado, guiando cada paso que das en tu jornada espiritual. Que la luz del universo brille siempre en tu ser. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.